iPhone 8, un dispositivo que salió en septiembre del 2017 Como viene siendo habitual, Apple lo presentó en una conferencia en San Francisco Al igual que el iPhone 6S y que el iPhone 7 también tiene su versión Plus La cual es más grande, tiene una cámara más y por supuesto la batería es mucho mejor Hoy, tras algunos años de su presentación, veremos si todavía vale la pena comprarlo o no ¡Vamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Manu de iManu MX Y en el video de hoy, como ya lo vieron y como ya lo leyeron en el título Vengo a hablar sobre el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus Estos dos dispositivos ya salieron hace algunos años Pero por lo mismo han ido bajando de precio, obviamente año con año Mientras van saliendo nuevos modelos Y por eso se hace una buena opción al momento de comprar un nuevo iPhone Pero ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Es lo que veremos a continuación Para hacer mucho más fácil este video, lo que haré es que iré diciendo Una cosa por la que sí vale la pena comprarlo en este año Y una cosa por la que no vale la pena, una por la que sí y una por la que no Para hacerlo obviamente mucho más dinámico este video Obviamente al final, como cada video, diré mi opinión acerca de para qué casos sí vale la pena comprarlo Y para qué casos no Así que quédate hasta el final del video para que veas toda la gama de posibilidades Y ver si te conviene o no Acabo de mencionar que esta comparación ya la hice con el iPhone 7 Así que si te interesa más el iPhone 7 que el iPhone 8 Puedes verlo por aquí en esta tarjeta que está saliendo aquí Y vas y lo ves Fácil, sencillo Ahora sí, vamos a ello La primera razón para sí comprar el iPhone 8 en este año Es que su procesamiento, su velocidad y su rendimiento realmente son buenos Obviamente no es lo mejor, pero para el dispositivo está bien O sea, bien a secas Te va a funcionar bien, no se te va a trabar Va a ser bastante fluido Y lo vas a ver rápido Bien, bien, bien Así que en este punto no hay mucho que decir Te va a funcionar bien De una manera bastante aceptable diría yo Sin embargo, la primera razón para decir que no Obviamente como lo menciono Si es bueno, es rápido, es fluido Pero no es el mejor Hay tres modelos Cuatro modelos de iPhone Cinco modelos de iPhone Que tienen mejor procesador Mejor rendimiento que este iPhone Si realmente eres como muy detallista en este aspecto Y si quieres algo que te funcione así súper veloz Súper flash Pues en este caso el iPhone 8 no te convendría Porque no es lo mejor Hay algunos dispositivos como el iPhone 11 Como el 11 Pro Como el XR Que obviamente todo este tema de rendimiento, velocidad y procesamiento Lo hacen mucho mejor que el iPhone 8 Eso quiere decir que en este caso de procesamiento Si lo utilizan por ejemplo para redes sociales Para trabajar Tal vez WhatsApp Messenger Cosas muy básicas Pues en este caso el iPhone 8 es una gran opción Sin embargo si lo utilizan por ejemplo para juegos Si lo utilizan para procesamiento Un poco más avanzado Como por ejemplo temas de diseño Temas de animación Fotografía Edición En este caso el procesador del iPhone 8 no es tan bueno Y si te recomendaría que te fueras por otro modelo más avanzado Que tuviera mejor procesador Y mejor rendimiento Para obviamente que cumpla con todas las tareas que tú necesitas Segundo punto Otra razón para decir que si comprarlo Es que tiene dos modelos diferentes O dos versiones diferentes La versión normal y la versión Plus Una es más chiquita y otra es más grandota Esto como lo mencioné al principio es una ventaja Porque tienes un iPhone que no te va a ser tan caro Pero como tiene el modelo Plus El modelo Plus es más grande e incluye más ventajas Como por ejemplo que tiene una cámara más grande Que la pantalla obviamente es más grande Porque el dispositivo es más grande Y eso hace que la batería sea mucho mejor Al modelo 8 normal O a otros modelos de iPhone Como puede ser el iPhone 7 O el iPhone SE del 2020 Si, así como lo escuchan El iPhone 8 Plus que salió en 2017 Tiene mejor batería que el iPhone SE Que salió en 2020 Así que es una buena opción para irse por el 8 Plus Ok, vamos a la segunda razón para decir que no comprarlo Y es que como ya es un modelo viejo Como ya es un modelo antiguo De hace ya algunos años Obviamente las actualizaciones de iOS Solo le van a durar un poco de años más Esto quiere decir que seguramente Si aguantará iOS 14, iOS 15 iOS 16, quien sabe Pero seguramente en unos 2 o 3 años Con iOS 17 Este modelo ya no se actualizará Más a las versiones de iOS O sea que si quieres tenerlo más nuevo En cuanto a actualizaciones iOS Esta no es la mejor opción Puede ser que en unos 2 o 3 años Incluso puede ser que en uno No sabemos con Apple Pero puede ser que muy pronto Ya deje de recibir actualizaciones Sin embargo vamos con el tercer punto De por qué sí Comprarlo Y es que que no reciba actualizaciones iOS No quiere decir que no puedas descargar aplicaciones ¿Cómo está esto Manu? Pues así como suena Así como lo digo Realmente que no puedas recibir actualizaciones iOS Eso puede tardar 2 o 3 años Pero que no recibas Por ejemplo el soporte para descargar juegos Para descargar aplicaciones Eso tarda todavía más años Por ejemplo podrás seguir descargando cosas En los próximos 5 o 6 años A partir de que estás viendo este video Así que creo que en ese aspecto Está bastante bastante bien Incluso diría yo que como son 5 o 6 años El iPhone se te va a descomponer O te lo vas a acabar Se va a gastar Antes de que puedas dejar de descargar aplicaciones o juegos Así que por eso no te preocupes Tercer punto por el que no comprarlo Y es que aquí empieza lo bueno Porque vamos a hablar de temas de precios Actualmente Obviamente dependiendo del país De donde me estés viendo Actualmente aquí en México El iPhone 8 está en 450 dólares Aproximadamente Se puede encontrar Se puede comprar Y el 8 Plus está en 550 dólares Aproximadamente Y tú dirás Bueno pues eso es algo bueno ¿No? Porque está barato Un precio accesible Para tener un iPhone en este año En estas épocas En estos tiempos La verdad es que sí Sin embargo Si el iPhone 8 Plus está en 550 dólares Déjame decirte que por lo menos Aquí en México El iPhone SE 2020 Está al mismo precio Así que esta por lo menos Para mí sería una razón Para no comprarlo Realmente yo te recomendaría más Que si quieres un iPhone 8 normal Mejor ahorre 100 dólares más Para comprarte el SE del 2020 En cambio Si quieres un iPhone 8 Plus Pues te costará lo mismo Que el SE 2020 Y obviamente ahí sí ya Pues tendrás que elegir Que es lo que más te conviene ¿No? Porque el 8 tal vez No se actualice A más versiones de iOS No tenga el mejor procesador No tenga la mejor cámara Pero sí tiene mejor batería En cambio el SE Tiene peor batería Pero sí se actualizará Es modelo 2020 Tiene el mejor procesador Hasta el día de hoy O hasta el momento En que salió Y obviamente Tiene una cámara Muchísimo Muchísimo mejor A la del iPhone 8 En lo personal Si me lo preguntas Para mí es un motivo Por el cual no comprar El iPhone 8 Porque el SE Se me hace mucho mejor opción Porque es un modelo Del 2020 Con mejores cosas Excepto Batería Sin embargo Aquí no todo es malo Porque el cuarto motivo Para sí comprarlo Es que Es un modelo barato Realmente 450 dólares Por lo que lo puedes encontrar Aquí en México En otros países Sé que cambian mucho Los precios En algunos suben En otros bajan Y así pues nos vamos Dependiendo del país Pero de lo que sí estoy seguro Es que el iPhone 8 Será de los iPhones más baratos Independientemente Del país donde estés Y si quieres algo barato Pues sí Realmente es un iPhone Que te va a funcionar bien Que no se te va a trabar Como lo digo Que va a tener Algunos años de actualizaciones La cámara pues está aceptable Así que por el precio De 450 dólares No está mal Ese es el motivo Por el que sí comprarlo Que es un precio Bastante Bastante Asequible Para modelos de iPhone Y finalmente agregaría Otro motivo Por el que sí comprarlo Digamos que como Un plus adicional Y es que Es un dispositivo Que tiene Touch ID O sea que lo puedes Desbloquear con huella digital Y realmente es de los últimos Que lo tiene Después de ese modelo Sigue el iPhone SE Del 2020 Y ya Todos los demás Que son más actuales No tienen botón No los puedes desbloquear Con huella Tienes que forzosamente Utilizar tu cara Y tener Face ID Así que podría ser Un motivo bueno Para comprarlo Si es que te gusta más Desbloquear el iPhone Con tu huella digital No está mal No está mal Así que con estos Nueve motivos Ya tienes diferentes razones Diferentes motivos Para decidir Si sí te conviene Comprarlo o no Obviamente esto lo digo Porque cada persona Que me está viendo Pues tiene intereses diferentes Lo utiliza para diferentes cosas Y cada quien lo utiliza Para lo que se le antoje Básicamente Pregunta definitiva Por lo que venimos a ver Este video Manu ¿Vale la pena entonces Comprarlo? O mejor no lo compro ¿O qué hago? Y la respuesta que yo te daría Son tres diferentes Y dependen tanto del presupuesto El billete que tengas para gastar Como de lo que ocupes En un iPhone O de las características Que quieras en un teléfono La primera respuesta que yo te daría Es que si tienes un presupuesto Muy limitado Pero realmente Muy, muy, muy limitado Muy bajo Es que no buscaras El iPhone 8 y el 8 Plus Sino que buscaras El iPhone 7 y 7 Plus Los cuales son más baratos Funcionan bien De manera aceptable Y las características Realmente no cambian mucho Con respecto al 8 y 8 Plus Así que Si tu presupuesto es muy bajo Muy, muy, muy limitado Entonces en ese caso Si busca mejor Las otras opciones Y no compres el iPhone 8 Segunda respuesta Si tu presupuesto Te alcanza para un iPhone 8 U 8 Plus Lo que yo te diría Es que está bien Si compras el iPhone 8 Sin embargo En el tema del 8 Plus Lo que yo te diría Es que compres el 8 Plus De que si lo compres Si lo que más te importa En un teléfono Es su batería Porque la tercera respuesta Es que si te alcanza Para un iPhone 8 Plus Pero lo que más te interesa En un teléfono No es la batería Sino tal vez Tal vez la cámara El procesador Que esté bonito Tal vez que no esté tan grande En ese caso Yo te recomendaría Mejor comprar Un iPhone SE del 2020 Y no un iPhone 8 Plus Así que esas serían Mis tres propuestas Mis tres recomendaciones Si tienes muy poco presupuesto Un 7 Un 7 Plus Si tienes presupuesto mediano Compra el 8 O el 8 Plus Si te gusta la batería Y si tienes presupuesto mediano Pero tu principal prioridad No es la batería En ese caso Mejor un iPhone SE Del 2020 Igualmente Si tú quieres utilizar Tu iPhone Para algo en específico Sé que surgirán Muchas dudas No sé Por ejemplo Para jugar Fortnite Para sacar buenas fotos Para hacer videos Pues déjamelo por acá abajo En los comentarios Y yo te ayudaré Obviamente te contestaré Para saber Cuál es la mejor opción Para ti Y si sigues teniendo dudas Acerca de cuál comprar Si tienes cierto dinero Si te gusta tal cosa Pues igualmente Déjamelo en los comentarios Y yo te ayudaré Con mucho gusto Si tú me preguntas Manu ¿Qué harías con 450 dólares? Yo te diría Me compraría El iPhone 7 Plus Si tú me preguntas Manu ¿Qué harías con 550 dólares? Yo me compraría El iPhone SE Del 2020 Porque para mí Es más importante La cámara Que la batería Por ejemplo Finalmente Si te gustó este video Y quieres que haga Otro parecido Con otro modelo de iPhone De si conviene comprar O no En este año Pues déjamelo en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo leeré Y puede ser que El más votado Lo haga para el siguiente video Y si por alguna razón Todavía no estás suscrito Al canal Lo puedes hacer Simplemente dando click Aquí En mi carita En esta que está aquí Y te suscribes Fácil, rápido Y sencillo Y gratis O si ya estás suscrito Crack Por cierto Puedes ver otro video De iPhones Por acá Yo soy Manu De iManu MX Peace Salud ¡Tres! Puedes ver otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!